Todos tienen una madre, linda como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro en mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro en mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro en mi rancho, como estampita siquiera Y para las madres más lindas del biel paraíso Matilde Florentino Farfán y Estefany Valdivia Otaoyuco Feliz día de la madre Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado, en el patio solo hay eco Retoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro en mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro en mi rancho, como estampita siquiera